196 dividido por 6 1 es menos, por lo que siguiente 19 es no menos, por lo que 19 6 multiplicado por el número que más cerca 19, pero no más 6 multiplicado por 4 24 es más 16 multiplicado por 3 18 es no menos 16 multiplicado por 3 16 multiplicado por 3 18 multiplicado por 4 12 multiplicado por 3 15 multiplicado por 5 15 multiplicado por 4 Gracias.